hola hola qué tal bienvenidos a este su canal ideas crocheritas mi nombre es jenny y hoy les traigo este blazer tan bonito que lo vamos a explicar para todas las tallas le invito a quedarse un ratito más y ver qué tanto le convenzo que tanto le conquisto con este hermoso blazer hecho 100% algodón y vamos a explicarlo para todas las tallas como le repito así que si al final del vídeo usted lo ve suficiente o al medio o como vea para suscribir y compartir le agradecería muchísimo para continuar con el proyecto comenzamos bueno hola de nuevo este este blazer que dice el cuello después el diseño lo hice primero esta parte y después le agregué el cuello en este dibujo bueno tiene una sisa de 20 centímetros 100 centímetros de busto y 75 centímetros perdón 76 centímetros de cintura largo de las mangas 63 y un largo total de 84 centímetros es bastante largo acá está en inglés también y vamos a explicar todas las tallas y ponemos atención vamos a explicar todas las tallas así con divisiones y todo bien bonito es una puntada bastante elegante bastante bonita ya les explico les explico el paso a paso él es ciento por ciento algodón y necesitamos dos botones y un poquito para el vivo si lo quieren así y si no pues lo pueden saltar en esa parte vea qué puntada más bonita ya se las he hecho en varias cosas y eso es un diseño muy muy especial porque es un diseño que lo traemos en la parte de arriba como tipo halter pero con las mangas caladas preciosísimo y en la parte de abajo le hago más largo pero calado que lo hace largo pero a la vez económico muy bonito bueno vamos a ver el paso a paso de ahí les explico lo del ganchito y todo eso ya lo vamos a ver en un momentito en él he gastado mil 100 gramos sí pero este es un hilo pesado no mercerizado es un hilo que no le han quitado ciertas cosas pueda que usted lo haga el mismo largo esta es una talla mediana pero puede que se le haga el mismo largo con mucho menos material según el material que usted consiga si es mercerizado si es un poco más peso pluma que este así que bueno este tiene un acabado muy bonito ya casi se los presento bueno para este amigo vamos a iniciar rapidito así ya les voy a explicar un momentito talla a talla ok entonces ganchito antes que se me pase por eso lo estoy haciendo así un ganchito número 3 y los dos y medio o tres estos diseños estos números creces hecho es para eso para este grosor de hilo máximo 3.5 porque le quedaría muy grande y o un mínimo de dos menor que eso se los dejo a ustedes como lo quieran hacer yo se los voy a poner en centímetros para que tenga una idea en un momento bien bueno hacemos un eslabón citó hacemos cadenita tiramos del hilo y acá tenemos tres cadenitas tres cadenitas para las que me preguntan cuántas cadenitas tres cadenas lanzamos el hilo y hacemos un punto alto vean esos eslabón citos que quedan acá lo ven ahí ahora un dos tres y usamos estos amigos que les indique esto le llamamos ojitos cajitas y ahí ustedes me corrigen como cualquier nombre le podemos dar pero ojito me gusta porque de verdad parece un ojito y de este modo en mi caso por 40 cuando tenga los 40 se los doy en centímetros para que tenga una idea bien de este modo 40 para talla m a usted aquí va a ver su talla menos que ese menos que small 37 ojitos ya casi les indico lo de poner los puntos en cada 137 ojitos o para las que me dicen no lo quiero hacer no quiero hacer ojitos quiero hacer solo cadenas cuantas cadenas 112 para talla pequeña y mediana en la que estoy haciendo para talla pequeña aquella es menos que pequeña verdad para pequeña 39 ojitos 116 cadenas mediana 40 ojitos 120 si quiere hacer en cadenas ese es el total de puntos que necesitamos para la división l o grande 41 ojitos 124 cadenas ya que cambiamos bastante porque ya comenzamos a las tallas que llevan más en las mangas 49 ojitos para talla xl extra grande o 147 cadenas que viene siendo lo mismo cuando ya hacemos la parte de poner rellenar los ojitos bueno 51 para las 12 xl extra extra grande o 52 cadenas si quiere hacerlo en cadenas 33 xl extra 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 grande 52 ojitos 126 cadenas bien y acá les agregué como las que ya les agregué como las que ya vieron el suéter en pequeño le agregué tres tallas más para la que me piden esas tallas 60 ojitos para talla 4 xl o 180 cadenas que ya vamos a hacer las divisiones 5 xl 61 ojitos 6 1 184 cadenas ponga atención en su talla para que no se confunda ya pasó su talla ya está bien ok entonces 63 ojitos 6 xl esta es la más grande o plus que yo le llamaría y 188 cadenas bien para las que quieren hacer cadenas y acá ustedes pueden notar cómo están divididos verdad acá están yo se los voy a poner en un mapita distinto pero acá está así ok yo les voy a presentar un momentito este amigo en este en este amigo que me lo voy a dejar yo me lo voy a regalar porque normalmente no me regaló cosas para mí a usted le pasa eso si me imagino ya me han comentado eso que se hacen cosas para todos pero no para uno en el agastado 2 vienen así 2 perdón uno completo 700 gramos y casi digamos que 1200 gramos y ese es el máximo grueso que les recomiendo este es para un ganchito de 3.5 es el máximo grueso que les recomiendo porque si lo hacen muy grueso entonces le puede quedar muy grande bueno para la que me pide en centímetros tenemos acá 58 centímetros 58 centímetros porque normalmente no se los hago en centímetros porque eso es una división distinta pero para que tenga una idea bueno entonces 58 centímetros y 40 ojitos ahora subimos perdón no subimos entramos acá hacemos un punto bajo con dos cadenas el punto bajo cuenta como uno más dos sería un punto alto ahora sí acá está lo que tenemos que poner talla pequeña si usted está ya pequeña menos que pequeña perdón xs vamos a poner acá mismo tres puntos con las cadenas 4 y después todos los demás 3 si usted está ya pequeña las cadenas cuentan como un punto para esas que están así como casi que en cero y dicen bueno si las cadenas cuentan como un punto 1 2 3 puntos altos entonces tendríamos 4 y todos los demás nada cambiando al final todos los demás 3 bien en todos los demás ponemos acá 3 puntos 1 2 bien todos todos los demás 3 para completar un total de 112 puntos ya casi les hago la división en pantalla ahora vamos a talla pequeña estamos con la talla menos que pequeña la talla pequeña lo contrario acá hacemos la cadena que ya hicimos y un punto la cadena y un punto nada más ya dos puntos de inicio esto no le va a variar nada el producto nada y aquí todos los demás 3 todos los demás 3 en caso de que se me falle la matemática porque eso no lo estoy repitiendo entonces ahí se me corrigen pero bueno todos los demás 3 por los 39 ojitos el primero 2 y todos los demás 3 serían 116 puntos en total talla m 120 puntos pero comenzamos con 3 3 puntos la talla m que es la que estoy haciendo 3 puntos al inicio y 3 puntos en cada uno haga la matemática hasta de 40 por 3 120 talla l o grande hacemos lo mismo que la primera 2 puntos y todos los demás 3 puntos para un total de 124 puntos ya casi les hago las divisiones aunque se pueden ver ahí talla xl este sí varía bastante el tamaño pero 4 lo que hicimos al inicio como la talla chica 4 puntos acá 4 puntos sea lo que subimos y uno más y todos los demás 3 para un total de 147 puntos o cadenas la talla 2 xl 2 al igual que la que hicimos antes solamente me dejan 2 y todos los demás 3 para un total de 152 puntos también divididos ya en un momento se los pongo talla 3 xl 52 ojitos y igual ese quedamos muy bien 3 en cada uno 52 x 3 entonces 156 bien y las las otras tallas que le agregué otra vez 60 ojitos por 3 180 también 4 xl la 4 xl queda muy bien 3 en cada uno por 60 180 61 más o menos estamos agregando un ojito más que viene siendo un centímetro bueno perdón le puede terminar 61 ojito y en el primero hacemos 2 y todos los demás 3 para un total de 184 y terminamos con esta amiga 63 ojitos 63 y 2 en el primero eso es un error 2 en el primero y todos los demás 3 para un total de 188 puntos bien acá vamos a medir el ojito para que tengan una idea de cuánto más o menos nos variamos por talla viene siendo un centímetro y medio o sea como un ojito más pero se varía la cantidad de puntos que ponemos dentro bien bueno en el caso de mi talla 3 puntos todos todos porque ya estoy teniendo las cadenas y 3 y todos los demás 3 y así hasta completar toda la vuelta no usamos estos puntos acá no entramos al ojito bien ya les muestro un momentito no estamos iniciando de acá esos son los ojitos todos estos ven que se parecen ojitos usamos un lado del ojito para para toda la parte del suéter y el otro lado del ojito para hacer el cuello bien pero si lo quiere hacer en cadenas y después entrar ahí en la cadena con cuidado bien está bien acá les dejo para las que me piden que él es de él los el tipo de puntada bien así este es el punto alpino que vamos a llevar en el blazer o el suéter como le quieran llamar abierto o sea nos tenemos que regresar en punto bajo y después en los puntos así ahí se los dejo bueno creo que aunque tenga fondo blanco se ve bueno vamos a comenzar con la talla pequeña acá se lo pongo en pantalla vamos a dejar 16 en la parte de la espalda 40 en cada brazo y 8 acá y 8 acá lo mismo que la espalda pero dividido bien talla pequeña chica vamos a dejar en la parte de arriba 18 40 y 9 y 9 bien talla mediana 20 40 también y 10 y 10 esta es la que estoy haciendo entonces contamos 10 puntos acá en este caso quedan tres 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 seis nueve y el 10 y marcamos y marcamos también dejamos los 40 en la parte de la espalda bueno talla l 22 puntos 40 40 y abajo 11 y 11 y marcamos bien talla x l 24 50 y 50 ese sí se llevaría y en la parte de acá 12 y 12 talla 2 x l 26 50 50 13 13 talla 3 x l dejamos 28 50 50 y 14 14 2 bueno talla 4 x l talla 4 x l acá se lo pongo en pantalla 30 60 de cada brazo y de frente acá 15 y 15 talla 5 x l 32 60 60 60 y 16 16 talla 6 x l 34 60 60 y 17 17 y marcamos bien entonces acá dejo acá tengo dos puntos pero quiero dejar uno fijo en el último puntito acá y así para que quede fijo ahora un dos tres lanzamos el hilo doble vez no usamos el primero sino el que sigue y hacemos esto en este momento no me voy a regresar en punto bajo todavía no es necesario bueno y en el siguiente en este pequeñito un punto alto normal lanzamos el hilo de nuevo y en este un punto doble alto en relieve en el siguiente no en el mismo no en el mismo no en el mismo no toque en el mismo relieve el que queda normal relieve el que queda normal y ahí lo van viendo entonces acá toca un relieve acá cerquita cerquita comenzamos la puntada y acá un normal un relieve bien y acá llegamos al 10 en mi caso pueda que usted menos o pueda que usted más bueno acá estamos exactamente en la marquita y acá tenemos que si utilizarlo como relieve porque así le pertenece pero también acá comienzan los aumentos siempre me preguntan eso acá comienzan los aumentos y los aumentos se van a hacer en cada vuelta de punto que vamos como este en cada vuelta de punto en relieve le vamos a llamar a esta vuelta punto en relieve la siguiente aunque lleva un punto normal y la siguiente es punto bajo bien acá ya estamos en la segunda hilera entonces ya acá tenemos dos puntos en el mismo punto ahora hacemos un dos tres cuatro cadenitas y avanzamos un dos tres cuatro y hacemos acá una base para comenzar las ramitas piñitas ahora solo saltamos un punto y vamos al siguiente ahora otra vez un dos tres cuatro y hacemos avanzamos un dos tres cuatro pero con el ganchito cargado y ya que hacemos dos una 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 un alto y un consejo a mí me ha quedado bien me gusta así estamos en este momento aquí comenzando estas estas se repiten de qué bonito este queda acá cerrado y acá esté abierto bueno estamos haciendo estas base citas acá y acá va una línea de puros puntos que van juntos bien si usted siente que le está quedando como que incómodo la parte del brazo acá le agrega una cadenita usted se conoce usted dice es que yo soy de brazo musculoso de brazo hermoso entonces una cadenita en cada una en medio de ellas pueda que sólo le agregue a la mitad de las de los motivos una nada más a una le agrega cadena pero tiene que llevar en cuenta y la marcando oa todas oa ninguna pero si le comienza desde aquí tiene que seguirlo así ya es cuando llega a la sisa si quieres quitarle eso de llevarle cadena en el medio está bien porque de todas maneras queda amplia la manguita ya cuando llegamos a la sisa que falta bastante bueno entonces haga le agregan una cadena si ese fuese el caso acá tenemos la primera base nos tiene que quedar cuatro en este caso porque dejamos 40 puntos las que tienen 50 el lado del brazo le queda 55 motivos de esos y las más grandes las plus les queda 66 motivos así ok acá volvemos a repetir 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 solo solamente saltamos 1 y vamos del otro lado 1 2 3 4 y 1 2 3 4 pasamos el hilo y hacemos 2 puntos 2 puntos acá y de este modo continuamos entonces ahora que piensa que seguiría 1 2 3 4 entrando para ellos 4 saliendo de ellos 4 1 2 3 4 punto bajo 1 2 3 solo movemos una y vamos al siguiente bien eso así hasta esta marquita bueno entonces acá hacemos la última 1 2 3 4 sí y venimos a la marquita 1 2 3 y la marquita marca el 4 entonces acá comenzamos con un punto alto sí lanzamos el hilo doble vez y acá hacemos el primer aumento de la espalda bien así 2 acá siempre no solamente lo que les estoy explicando cuando yo las dejo botaditas por un ratito para que continúen siempre tienen que seguir haciendo los aumentos en cada parte ahora acá ya normal después de hacer dos puntos en el mismo punto ya que comenzamos continuamos con un punto normal y acá punto doble alto en relieve y ya que rellenamos la espalda acá estamos en la espalda que son sólo 40 puntitos es pequeñito al inicio es pequeñito y conforme las vueltas vayamos dando se va aumentando en cada vuelta de relieve no estoy contando las de punto a en cada vuelta de relieve tenemos que llevar dos puntos más dos puntos más dos puntos más bueno acá estamos así tenemos un normal acá tenemos que hacer un relieve le vamos a llamar relieve por más corto y acá entonces pertenece un punto alto normal sí pero de una vez los aumentos en cada marca vamos a llevar aumentos las marcas sirven para dos cosas recordar los aumentos y los puntos que hemos contado por supuesto ahí la dejamos así que la van moviendo entonces ya acabamos notando que ya tenemos un poquito más bien ahora desde acá vamos a repetir lo mismo 1 2 3 4 este punto se cuenta porque no tiene nada 1 2 3 4 y hacemos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y hacemos 2 puntos compañeros acá en el mismo punto en el mismo punto bien 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 movemos 1 1 2 3 4 1 2 3 y 4 y hacemos los dos puntitos acá bien bueno se los voy a continuar hasta acá mientras tanto suscriben comentan preguntan que yo con gusto les contestó el mensaje especialmente cuando el vídeo se está estrenando yo estoy ahí para cualquier pregunta bien acá estamos ya en la última marquita entonces cuatro cadenas y en exactamente en el mismo punto 1 2 3 y en el 4 y acá mismo punto en relieve bien ya tomar un cafecito o te citó mate bueno acá ya continuamos otra vez normal sí un saludote enorme para cada una de ustedes qué lindos y qué lindas y qué lindos todos y así ya estamos por terminar la hilera número 2 bueno ya terminamos la hilera número 2 para que les quede claro frente que va abierto espalda cerrado y los motivos en la parte de los brazos bien bueno ahora como esta puntada es abierta tenemos que regresar en punto bajo pero bueno terminó siempre siempre se respetan las cadenitas se respetan las cadenitas acá entonces terminó acá en un punto alto bien ahora subimos un una cadenita y nos vamos no en este sino en el que sigue este ya se respeta como un punto en el que sigue vamos a regresarnos en punto bajo hasta llegar a los motivos por ser abierto esta puntada se tiene que hacer así entonces nos regresamos acá acá no les voy a hacer aumento los aumentos van en la segunda hilera de punto en relieve entonces acá terminamos con el último punto bien entonces acá vamos a hacer un dos cadenas bajamos acá acá bajamos acá hacemos un punto bajo ven de acá bajamos con dos cadenas un punto bajo y ahora una cadena después del punto bajo y acá entramos y hacemos una conchita de 7 2 2 bien volvemos salimos con una cadenita bajamos acá así ahora hacemos un dos cadenitas vea estamos bajando con una cadenita acá verdad dos cadenitas para ir a los puntos dobles y acá hacemos dos puntos no sé si se los indique antes pero si sienten que los brazos les está quedando un poco ajustado entonces en medio de esas de estos puntos dobles le hacen una cadena pero eso sí si comienzan haciendo una cadena desde el primero por ejemplo en la primera y segunda hilera hasta la última hilera para que no se les varía y que hacen aumento acá y después no me da bueno un dos cadenas volvemos a bajar acá y hacemos una cadena y volvemos a repetir las de 7 entonces nos tenía nos tendría que quedar así bajamos con una hacemos un punto bajo subimos con dos y hacemos los puntos dobles dos cadenas un punto bajo una cadena y volvemos a comenzar lo mismo de 7 bien acá las mismas de 7 entonces así nos vamos así continuamos y entonces terminamos la conchita de 7 una cadena bajamos acá y ahora hacemos un dos cadenas lanzamos el hilo y acá hacemos dos puntos dos cadenas ve entrando a ellos dos cadenas saliendo de ellos dos cadenas bien y acostamos acá ahora para hacer la conchita entramos con una cadena y salimos con una cadena también para que no se les olvide ahí bueno así continuamos cada uno de los arquitos son cuatro por eso son hasta las 40 en esta talla verdad son 40 puntos que dejamos acá van a quedar cuatro de estas cada una de ellas necesita 10 para hacer el motivo 10 las tallas más grandes les quedaría 5 bueno acá ya terminé un 2 3 4 y vamos a terminar igual que como comenzamos para que tengan ese detalle ahí vamos vamos así entonces salimos acá salimos una cadenita bajamos 2 cadenitas y comenzamos los puntos bajos no en la cadenita verdad en el primer punto en el primer punto punto bajo 1 a 1 1 a 1 todos bien rellenos hasta acá y acá volvemos a repetir la misma misma operación que que hicimos acá salimos con dos cadenitas hacemos un punto bajo una cadenita y ya hacemos la conchita de 7 acá mismo modo que hicimos acá bien misma misma cosa que hicimos acá acá así que vamos en punto bajo y terminar hasta la vamos por la hilera perdón terminamos ya la hilera número 3 ya tenemos un hicimos 2 y esta vamos a la número 3 terminamos la número 3 terminamos la 3 y vamos por la 4 bueno ya he terminado la hilera número 3 vamos a cerrar acá un poquito siempre les recuerdo que las cadenas cuentan que no se me vaya ahí ven las cadenitas cuentan como un punto bueno ahora sí hacemos 1 2 3 cadenitas y acá me tocaría un punto en relieve entonces hacemos este acá hacemos un punto en relieve en este primero pongan atención acá en este primero hacemos un punto en relieve y en el que sigue este que está en el que está en relieve arriba de este punto arriba en los puntos bajos que hicimos hacemos un punto alto normal lanzamos el hilo doble vez y en el pequeño acá no en el relieve ni los relieves en el que nos queda alto acá en el punto alto acá en el punto alto acá hacemos un punto alto en el relieve en el relieve acá encima hacemos un punto alto en el pequeño un punto doble alto y en el doble alto acá encima un punto alto y en el doble alto 1 pique invertidos bien ya llegamos acá es esta cerquita porque tenemos 10 puntos acá ya tenemos más que 10 puntos porque tenemos aumentos entonces tenemos acá el doble alto que pertenece y en este que habíamos dejado debajo recuerden acá en dos juntos para el aumento en este vamos a hacer un doble alto sí sí y en el mismo en el mismo volvemos a hacer otra vez para hacer un aumento bien esto nos va esto acá no me hagan aumentos acá no me quedan aumentos acá donde están las marcas si siempre que regresamos en punto en los puntos en relieve vamos a hacer doble acá siempre doble acá doble acá doble cada vez que pasamos por ahí cada vez que pasamos por ahí aumentos porque ocupamos que se nos vaya creciendo para llegar a la sisa en punto cerrado igual en la espalda en los puntos cerrados siempre el inicio y el final y el final vamos a comenzar con aumentos también en el final y en el final no este inicio no les estoy hablando de este inicio les estoy hablando del inicio de acá perdón pensé que no estaba grabando bueno entonces hacemos los aumentos acá como pertenece ahora hacemos una cadenita ya las que han visto el vídeo de la blusa roja rosa cerrada ya saben esta puntada menos cuando era abierto bueno entonces vamos al primer punto acá en el primer punto hacemos una piñita de 3 así lanzamos el ganchito disculpen ahí a las nuevas y sacamos en medio cuando tenemos tres laboncitos contando el del tejido 4 entonces sacamos juntos bien ahora un 2 cadenitas de separación y volvemos acá no tenemos punto doble alto verdad solo punto alto ahora saltamos un punto este no lo tocamos vamos al siguiente y hacemos esto sacamos una vez lanzamos el ganchito sacamos una vez lanzamos el ganchito sacamos una vez y así ahora un 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo saltamos este y nos vamos a este en cada una nos tienen que quedar 4 4 de es un 2 3 ahora hacemos un 2 cadenas y nos vamos al último sacamos un medio medio y medio tenemos 4 eslaboncitos sal de acá hacemos una cadena y en estos entramos de nuevo ahora una cadena vea una cadena entrando una cadena saliendo cuando hacemos las piñitas ya cuando tenemos las piñitas una cadena entrando una cadena saliendo y volvemos a repetir lo mismo vamos al primer punto no se confundan con esas cadenas ya que parece como un punto no en el primer punto alto acá hacemos lo mismo damos una vez 2 3 cerramos hacemos un 2 cadenitas saltamos 1 y para recordarles sacar el aumento bien entonces una cadenita lanzamos el hilo y nos vamos al primer punto acá no en estas cadenas que nos quedaron acá sino en el primer punto en el primer punto hacemos un punto alto pero en el mismo punto como acá tenemos un punto alto en el mismo punto en la misma dirección me refiero vamos a hacer un punto doble alto en relieve sí ahora en el de relieve un punto alto en el pequeño punto doble alto perdón ya está apuntada se les mostré en un vídeo corto que por ahí dice se llama punto alpino y ahí lo pueden encontrar en el cerrado y el abierto entonces en el doble alto hacemos 1 normal y en el pequeño 1 entre libre bien esto es se va a ver muy bonito y acá tienen que saber siempre es bueno revisar un poquito hacia atrás siempre que nos queden 4 4 4 4 piñitas 4 piñitas hojitas o ramitas como le quieran llamar bueno vamos acá y en esta marca siempre en cada marca vamos a hacer lo mismo dos puntos juntos dos puntos juntos no dos puntos cerrados juntos dos puntos de aumentos todavía estoy en el área número 4 solo que no quiero dejar las botaditas les voy a recordar acá de nuevo por aquello que se haya que están como confundidas bueno terminamos en el punto de relieve un punto alto normal ve acá en la marquita entonces ahora tocaría un punto en relieve en este bien un punto en relieve sí un punto en relieve y encima no en las cadenas acá encima de hasta el punto bajo que hicimos antes volvemos a hacer otro punto que no se les olvide eso por favor porque son los aumentos que vamos a ir llevando en la parte de la espalda que nos queden iguales siempre desde la primera línea tenemos un aumento de cada lado tenemos que tener dos puntos más en la siguiente línea dos puntos más ya serían cuatro puntos más perdón en la tercera y en la tercera línea ya que tendríamos 20 acá tendríamos 22 acá tendríamos 24 me explico 222 vamos llevando todos así bueno entonces ya le vuelvo a recortar acá un poquitito una cadena no hacemos nada acá y hacemos acá las piñitas de 3 bien esto es así dos cadenas dos cadenas saltamos 1 y vamos al siguiente completando 4 piñitas en cada conchita bueno ya les he terminado la vuelta número 5 vamos a la vuelta número 6 a la hilera número 6 bien entonces vamos a hacer y ahora tenemos que regresar en punto bajo ahora hacemos una cadenita volteamos el tejido o voltean el tejido y hacen la cadenita nunca usamos este primero siempre el que sigue porque si no se nos comienza a variar el tejido hacia el frente en el frente bueno acá nos regresamos en punto bajo hasta acá estando acá en el último puntito acá hacemos siempre se respeta eso ahora si hacemos un dos cadenas acá y vamos a usar todas las partes citas en el medio de las piñitas bien entramos acá no acá acá veanla bien estamos entrando acá hacemos un punto bajo y ahora hacemos un dos tres cadenas vamos en la siguiente un dos tres cadenas vamos a la siguiente un dos tres cadenas perdón acá ya son dos cadenas disculpen dos cadenas y nos vamos a los puntos normales puntos altos compañeros acá entrando de a ellos dos cadenas saliendo de ellos dos cadenas si ponen atención salimos del tejido del mismo modo dos cadenas y comenzamos esto entramos a los puntos dobles dos cadenas saliendo el punto doble dos cadenas ahora hacemos un punto bajo y volvemos a repetir lo mismo un dos tres entramos acá y hacemos un punto bajo un dos tres entramos acá y hacemos un punto bajo bien ya llegando acá los puntitos dobles de nuevo saltamos con un dos cadenas lanzamos el hilo y nos vamos acá bien siempre me preguntan por favor pregunten cualquier cosita que yo con gusto les estoy contestando cada uno de los mensajes cada uno un dos tres un dos tres y volvemos a hacer lo mismo llegando acá otra vez un dos y volvemos a repetir acá bien así bueno todavía estamos en la idea número 6 acá para recordarles un poquito de esta parte para llegar acá bien más que todo por las nuevas porque siempre van como más atentas a lo que dice el vídeo bueno terminamos entonces cuando salimos con dos cadenas y comenzamos punto bajo de nuevo uno aún no me salten puntos acá por favor porque después hay variable en la segunda vuelta que venimos ya de frente estamos dejando un revés y un frente entonces punto a punto mientras terminó se suscriben si ya están suscritas entonces ahí me ven me escuchan toman un cafecito entonces terminamos acá el último siempre respetando las cadenas siempre respetando las cadenas ahora hacemos un 2 volteamos el tejido hacemos la tercera perdón hacemos la tercera cadena ahí y vamos a hacer vamos a dejar este punto acá solito vamos a dejar este como si fuese el punto alto encima del punto doble alto porque si hacemos acá si no sabes hace este aumento bien hay que tener cuidado en esta parte de inicio acá que nos quede parejo entonces vamos a dejar este como si fuese un punto alto punto en relieve y acá nos tocaría un punto alto en relieve perdón doble alto en relieve y ya acá lo saben verdad en el de relieve un punto alto y en el de en el pequeño un punto alto en el 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 punto alto ya esta es la hilera número 7 ya les llegó ahí mientras tanto se toman un tecito me comentan me preguntan que con gusto les contesto cada uno de los mensajes incluso hasta tres veces y también les agradezco muchísimo a las que siempre están ahí pendientes para ver mis vídeos comentar poner ese montón de corazoncitos y tan lindas ahí bueno un beso de un abrazo entonces bueno estando acá ya terminando 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 esta parte acá siempre vamos a respetar los aumentos siempre no se les olvide por favor en las marquitas los aumentos bien entonces tenemos acá este punto que nos pertenece en un relieve pero encima de detrás de él ponemos un punto alto para la próxima vuelta y así ven ya acá se va creciendo ahora acá vamos a hacer de nuevo vamos a hacer la base para volver a repetir esta parte entonces aquí hacemos 1 2 3 4 cadenas y no hacemos nada acá saltamos acá saltamos acá en este bien no estoy haciendo nada acá saltamos a este al segundo y hacemos otra vez 1 2 3 y hacemos en el siguiente punto bajo ahora 1 2 3 4 cadenas lanzamos el hilo y volvemos a hacer esto bien recuerdan esta parte acá movimos 4 hacemos un punto tres cadenas hacemos un punto saltando un punto y después cuatro cadenas y hacemos esto lo mismo cuatro cadenas hacemos un punto saltamos este punto dejamos acá este para hacer esta ya esta es la séptima hilera de nuevo 1 2 3 4 y no hacemos nada acá que no se les vaya a quedar acumulado ahí o raro 1 2 3 cadenas nos vamos del otro lado hacemos un punto bajo ahora 1 2 3 4 cadenas y nos volvemos acá de nuevo bien esto así ya acá estamos dejando las bases 3 de nuevo bueno todavía estoy en el hilo número 7 haciendo las bases entonces cuatro cadenas y para recordarles sacar porque ya casi no les vuelvo a repetir las dejo solitas por un ratito hacemos el punto alto normal y nos venimos acá a este amigo que habíamos dejado también en la del anterior no anterior no anterior en antes ante anterior y hacemos un punto doble alto y en el doble alto hacemos un acá un alto ahora en este otra vez y así un punto alto en la cadena siempre se respeta la cadena bien ahora volteamos el tejido si quiere así hacemos una cadenita y nos vamos en punto bajo nunca usando estos siempre estos porque estamos llevando un un verdad un cierre de la prenda cuadrado abierto y no queremos que nos vaya a quedar ahí un poco extraños con curvas o con picos y cosas así bueno entonces acá nos venimos al borde citó y les voy a volver a recordar con todo cariño porque no se me pierdan ahí siempre se respeta este punto siempre bien voy a dejar botaditas pero un ratito bueno acá recuerdan volvemos a repetirle un dos cadenas bajamos acá un punto bajo si una cadena y entramos acá y hacemos siete recuerden entrando una cadena y saliendo una cadena pero bajamos acá bajamos acá sí y ahora llegando a los a los amigos acá dos cadenas y entramos acá les va a quedar precioso y si es para un regalo quedan pero bueno increíblemente bien una cadena y volvemos a repetir acá los siete puntos bien yo tengo que continuarles esto hasta llegar a la sisa una y otra bueno ya le he hecho 24 vueltas y he repetido esto por un dos tres cuatro cinco seis seis veces esta parte acá de la parte de los brazos bueno pero quería corregir una cosita un detallito que se me fue confundiendo bueno vamos a contar las hileras así un dos tres cuatro cinco el orden que yo les di antes las seis es la que comienza a hacer la cajita la base para comenzar la conchita la 7 ya se repite la 7 es la que ya llevamos la conchita de nuevo esta conchita en la número 7 acá cuando ya hice esto fue que noté que lo iba diciendo mal un número adelante iba entonces bueno en la número 7 se repite en la número 7 se repite acá está abierto y también les quiero dejar esto a veces me lo piden pero es que solamente yo entiendo mis enredos no digo que ustedes no entiendan los gráficos lo que pasa es que es mis enredos son mis enredos son mis detalles y están bien bien raros porque por el espacio bueno nos está quedando observa nos queda más amplio la parte de los motivos que la parte cerrada porque porque nos regresamos en punto bajo y aquí no estamos haciendo punto bajo estamos haciendo la puntada normal bien pero pero queda bien no se preocupen la manguita le va a quedar bonita porque vamos a hacerlo manga larga o lo que si lo quieren manga corta bueno ya aquí le ha llegado a la sisa y quiero recordarles un momentito siento como que ahí quedé confundida o los de podía haber dejado confundidas bueno acá terminó en un punto alto normal y acá tenemos un punto alto normal acá en la anterior un punto en relieve en la de más abajo un punto normal esta normal relieve normal relieve y así nunca poner dos puntos en el mismo punto porque estaríamos haciendo aumento en el frente queremos que nos quede parejito pero eso sí siempre tienen que respetar que cuando quedan por ejemplo acá ya queda un punto alto no voy a voltear el tejido acá como tengo un punto alto y acá tengo un punto alto entonces acá tocaría un relieve bien cierto como que ahí ahí podían quedarse como que perdidas ningún relieve en el próximo un punto alto normal bien bueno entonces volteamos el tejido y nos vamos ahora en punto bajo y ya vamos a comenzar las cadenitas para las bocamangas entonces me tienen por ahí la medida del pecho el contorno de pecho es importante que lo tenga que lo tengan el bajo de sisa el bajo de sisa verdad desde acá hasta acá calculando ahí y el contorno de pecho todo todo el pecho vamos a medirle este muchacho que un momentito ese muchacho me gusta porque él tiene 11 si se mueve así todo bueno entonces hacemos así contorno de pecho que a veces me preguntan por contorno de pecho si contorno de pecho todo en el caso del chico 17 y medio en el caso del 17 y medio entonces el bajo de sisa acá y acá de donde comienza la costura y está acá no tenemos el huesito a la entrada del brazo ese es el bajo de sisa en mi caso 20 contorno de pecho 100 sacan la contorno el contorno de cintura y todo lo que deseen verdad bueno y le voy a aprovechar de una vez para cuando medimos las manguitas cuando vamos a hacer un suéter o una blusa manga larga medimos así damos la vuelta al codo y doblamos el codo si lo que nos diga acá en este caso en este caso el muchacho 11 11 acá pero vea que lo que pasa si lo midiesen así todo lo que se robaría entonces lo miden así se descalcula en el largo esto es si lo están haciendo para regalar o para vender o así por ahí le anda normalmente de unos 60 centímetros en muchas personas muchas personas andan por ahí de unos 60 centímetros bueno ya estando acá entonces voy a continuar a llegar acá para hacer las cadenitas yo sé cuántas cadenitas voy a hacer por la cantidad de motivos así que bueno voy a continuar acá bueno les corroboró de nuevo bajo de sisa como les indique antes como se mide el bajo de sisa 20 centímetros 20 centímetros debemos de medir de la marquita en esa dirección no así porque se haría más en dirección recta verdad como así dirección recta 20 centímetros se mide normalmente del hombro verdad no exactamente el pecho pero para tener en dirección correcta 20 centímetros acá acá vamos por la 25 ahora sí porque ya la conté 25 siempre lo llevo anotado porque si ustedes me preguntan un año después ya los todavía lo sé bueno vamos a leer el número 25 y voy a hacer 20 cadenas por qué razón voy a hacer 20 cadenas porque le voy a hacer toda la manga calada y estas puntadas llevan un orden de 10 en 10 y ya me lo medí y me gusta bien en mi caso le voy a hacer 20 cadenas 10 cadenas y tallas y tallas en esta forma acá no se varían mucho las tallas en brazos pero pueda que sí ya en las tallas mayores mayores verdad bueno entonces vamos a hacer acá un vamos a hacer 20 1 2 3 4 es esta blusa o ese sueter es fácil porque no tenemos que estar preocupándonos por medidas vamos exactamente del otro lado del punto cerrado bien con 20 cadenitas después les explico lo demás bueno entonces vamos acá al punto cerrado y continuamos en puntito punto bajo todo hasta volver a repetir del otro lado lo mismo si ustedes hicieron acá 30 o 15 no 15 30 20 10 no importa de acá acá vuelven a hacer la misma cantidad bien y ya casi venimos a corroborar el contorno de brazos estoy segura que van a estar bien contorno de pecho es el que se podría variar pero ya venimos a eso ya venimos con el contorno de pecho cuando tengamos las manitas bueno entonces así continúo hasta el otro lado bueno ya acá tengo las 20 cadenas y vamos a repetir lo mismo y estando acá vamos del otro lado al punto a los puntos cerrados este más fácil no es posible porque no tienen que hacer mucha matemática punto bajo uno a uno hasta la esquina y acá nos quedaría la boca manga bien entonces así continuó hasta la esquina hacemos un 2 volteamos el tejido hacemos la número 3 y acá les quiero explicar lo que tal vez dejé confundido en la parte de abajo bueno acá tenemos un punto normal perdón acá tenemos un punto en relieve acá tenemos un punto normal entonces acá tocaría ese normal y este en relieve porque porque en la próxima vuelta tomó este como en relieve encima de este no sé si me explico encima de este va a quedar uno en relieve como este ahora encima de este un punto normal y encima del pequeñito un relieve perdón dentro del pequeño bueno bueno a como estamos estamos bien del modo que lo estoy haciendo me gusta y así está bien porque también tenemos que agregar si usted le queda un poquito como que le queda abierto en el pecho así se dice hay pero me queda como que abierto no se preocupen tenemos que agregarle la parte de los botones tenemos que agregarle el borde de los botones acá a mí me gusta así amplio porque si le quiero poner botones bien hermosos entonces amplio aunque sean delgados también y ahí ocupamos un poquito más de tres centímetros de cada lado entonces como unos seis centímetros imagínense como seis centímetros acá de abertura para que nos quede bonito ahí bien amplio esto todo esto lo tienen que corroborar todo eso tiene que ver todo eso tienen que medir y todo eso pues en caso esa es ya como estamos así como les he dicho estamos bien opción número 2 les voy a dar una opción la opción número 2 bueno acá vamos a hacer así usted poniendo el tejido así que no se me asuste toda esa cosa ponemos y medimos de cerrado a cerrado esta es la pregunta más frecuente por ahí las tengo las preguntas pero bueno de punto cerrado a cerrado no 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 ya las mangas no las estamos contando es para calcular las cadenas que tenemos que hacer acá de pecho bien bueno esta es la opción número 2 ya las demás no quiero que se me confundan ya lo demás está ya estamos bien así pero si quieren hacer la número 2 bien también bueno acá tenemos de cerrado a cerrado 26 centímetros 26 y 26 serían 52 aquí lo vamos a corroborar 52 centímetros bien bien bueno entonces tenemos 52 centímetros de tejido 52 es que mis 5 a veces no son muy bonitos bueno 52 de tejidos esto es tejidos bien ahora míres el pecho cuánto tiene usted de pecho ese número me lo pone aquí arriba pecho yo tengo pecho 100 y 52 de tejido entonces a 100 le quitamos 52 48 bien ya tenemos acá 48 este 48 lo dividimos en 2 estamos hablando en centímetros este 48 lo dividimos en 2 serían 24 24 centímetros acá 24 centímetros para cada brazo 24 centímetros para acá en cadenas y 24 centímetros para acá en cadenas dejando el orden el orden de los múltiplos verdad que si le sobra una cadenita que si le falta una cadenita la quitan o la agregan pero para que les quede de 10 en 10 en 10 en 10 bien y les va a quedar muy bien entonces esa es la segunda opción está más fácil así contra las cadenitas y medirse el brazo y todo así como al estilo más relajado o con matemática un poquito no ve que no vimos tanta matemática poquita matemática bueno entonces así les continuo y acá ya llegamos a las cadenitas y vamos con los mismos puntos acá por supuesto tenemos que hacer una primera hilera de punto alto y después comenzar con los puntos en relieve bien bueno ya he rellenado esta cadenita para adelantar hice un aumento acá un aumento el último aumento de este lado y el último aumento de este lado ya no tenemos más no vamos a hacer más si ustedes les queda ajustado de pecho es porque necesitan la matemática que les indique anteriormente la segunda opción de matemática bien pero recuerde que también tenemos que agregar en el pecho por los botones bueno y me viene rellenando lo acá en punto doble alto y acá les voy a recordar los aumentos acá en las esquinas entonces terminamos acá con un punto alto normal encima del relieve y encima del punto alto un punto perdón encima del punto alto un punto en relieve y detrás vamos a hacer el último punto de aumento ya ahora sí dentro de las cadenitas nos vamos uno a uno pero así vamos a usar siempre con uno por lo general se rellenan así teniendo dos eslabones del frente y un eslabón para atrás en este caso lo vamos a hacer contrario vamos a usar un eslabón porque quiero dejarlo más cómodo para las cuando hagamos las mangas bien vamos a estar cómodos ahora para hacerlo y vamos a estar cómodos para las mangas bueno una cadena volteamos el tejido y ahora nos regresamos en punto bajo uno a uno saben que no pueden usar el primero verdad porque se les varía el tejido entonces vamos así ahora sí toda la hilera no hay mucha más cosa que hay que hacer acá que irnos y después regresarnos en punto en relieve pero voy a venir a esta parte cita para que les quede ahí un poquito claro esa parte de ahí bueno entonces así nos vamos en punto bajo toda la hilera siempre nos vamos a regresar así me terminé la idea de punto bajo y me regresé en los de relieve y igual comenzamos acá hacer los relieves uno de por medio uno de por medio entonces terminando acá vamos a terminar bien terminamos verdad que está en la hilera que rellené lo de las mangas y entonces ya quedan punto en relieve como pertenece un punto alto normal un punto alto en relieve un punto alto normal encima del rey ya acá tenemos ya acá hemos llegado a la parte del punto punto cerrado digamos entonces ya acá estamos otra vez punto alto pequeño en el relieve y en el pequeño un relieve pero ya hemos rellenado la parte del acá de la boca manga bien ya acá está así para continuar de aquí en adelante ya así y entonces vamos a hacer lo mismo de este lado ya acá no tienen que hacer aumentos ni nada simplemente seguir el orden de uno por medio y vamos a llegar bien acá acá estando en el era número 48 incluyendo la de punto bajo número 48 entonces vamos a hacer un aumento un poquito poquito para hacer la misma puntada de las mangas entonces vamos a hacer uno dos acá no vamos a hacer nada por ahora pero vamos a hacer aumentos en un momentito aquí tenemos dos normal y en este vamos a hacer dos 2 2 acá ahora avanzamos 5 1 2 4 y en el 5 hacemos 2 eso sí al final de la vuelta contamos porque voy a hacer la misma puntada que tienen las mangas que va de 10 en 10 bien entonces lo contamos si tenemos que quitar alguno o agregar más está bien pero que queden números pares y de 10 en 10 y tengo 170 puntos 170 como les dije si les queda más o menos entonces lo acomodan en el momento acá el aumento bien para que quede el orden ahora hacemos un 2 y vamos a comenzar la puntada de las mangas 3 damos vuelta al tejido y acá mismo vamos a hacer un punto vamos a comenzar en los puntitos que van juntos ahora hacemos hacemos 1 2 3 4 cadenas de acá y avanzamos 1 2 3 4 y a esta parte la saben verdad por los brazos 1 2 3 solo avanzamos 1 y vamos al siguiente solo les quería mostrar acá al inicio 1 2 3 4 1 2 3 4 y acaban los puntos dobles si lo quieren más volado le agregan una cadenita acá si lo quieren con más volumen todavía acá entonces el último los dos altos cuatro puntos avanzamos 4 hacemos la última burbujita acá al igual que como terminó comenzamos ahora 1 2 3 4 cadenas 1 2 3 y la cadena se cuenta como un punto bien entonces en la cadena vamos a hacer los dos puntos que van juntos 1 1 2 2 3 y acá mismo vamos a hacer el otro punto que es el compañerito siempre que va junto recuerden de acá en adelante que sigue 1 2 cadenas bajamos acá una cadena y comenzamos la conchita de 7 recuerdan para que les quede acá parejito aunque acaba el borde para los botones o con simplemente un borde no tiene que tener botones necesariamente 7 7 una cadena bajamos acá dos cadenas recuerdan y ya vamos al punto doble y le salió bien entonces recuerden de 10 en 10 para que les salga el orden bueno entonces así continuamos toda la vuelta ya acá lo mismo bueno entonces ya terminado esta parte acá hacemos una cadenita bajamos acá siempre y hacemos un 2 y entramos acá con 1 y el siguiente lo vamos a hacer fijo que nos queda acá fijo y otra vez les recuerdo un momentito acá un 2 3 es que ya el tejido pesa para abajo entonces damos vuelta al tejido y hacemos otra acá ahora hacemos una cadena ya se sabe esto y entramos acá y hacemos lo mismo de las piñitas ya está la hemos visto 3 veces 2 cadenas saltamos 1 y el siguiente una vez 2 sacamos directo y 2 cadenas saltamos 1 y acá el último que nos quedarían 4 ahora una cadena y ya vamos acá al compañero bueno 34 centímetros de hecho después de los aumentos de acá 34 centímetros 1 2 3 4 5 6 7 8 8 repeticiones de este bien bueno vamos a hacer el borde citó el punto bajo si a veces el ganchito no da el mismo ganchito que estamos usando para entrar en estas partes que son un poco incómodas usamos un ganchito de 5 milímetros menor bueno hacemos una cadenita y entramos en el punto alto de medio y hacemos un punto bajo el siguiente un punto bajo en la pelita y en el medio en la pelita bueno ya he terminado todo 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 el borde en punto bajo y estamos acá siempre usé este ganchito porque es un poquito menor pero aquí voy a cambiar voy a cambiarlo y hacer 123 cadenitas después de acá y acá voy a hacer un punto bajo pero voy a tratar de ver acá comenzamos ese es el hilo con el que comenzamos acá llegamos de nuevo perdón un punto bajo un punto alto acá ahora tratamos de ocultar el hilo acá y voy a entrar al ojito de nuevo acá hacemos un punto 2 y el tercero lo hacemos así medio medio y vamos al siguiente ojito acá como acabamos de lo contrario no vamos con aumento sino con disminución hacia el cuello hacia la curva del cuello entonces tiene que ser menos 2 y acá cerramos juntos y ahora uno más 2 pero y el tercero acá se ha dejando tres puntos en el ojito igual que abajo pero unidos dos unidos de un lado al otro otra vez hacemos uno normal acá ya tenemos dos y el 3 lo sacamos a medias vamos al siguiente y también sacamos a medias cuando tenemos los tres así cerramos juntos acá estamos dejando un punto en la segunda vuelta nos va a quedar más pequeño ahora ya tenemos acá uno completo y venimos perdón hacemos este y venimos del otro lado y hacemos esto y cerramos juntos y así bueno acá terminando entonces el tercero sí pero sin terminarlo vamos al primero hacemos lo mismo punto y ahora que hacemos dos más pero uno acá dijo uno en el borde fijo bien ahora 1 2 3 y me voy a regresar de nuevo no en este primero sino en el que sigue de nuevo nos vamos a regresar en punto alto y en un en un momentito vamos a hacer otra disminución pero no ahora ahora voy a irme punto a punto en punto alto punto a punto en punto alto y conforme vaya viendo donde necesitamos un poquito más de disminución le voy a hacer bueno tenemos la que dice disminución y dos más voy a hacerle ya disminución de nuevo porque porque cada vez nos estamos acercando más y más a la parte más y más delgada se estamos rellenando esta parte ya estoy como por aquí más o menos por aquí pueden pueden ver ahí sí ya estoy más o menos como por aquí quiero disminuir un poquito más para comenzar a hacer la curva la curvita del cuello bien entonces una disminución más acá 1 2 volteamos el tejido y hacemos la tercera y vamos normal primero normal un poquito más acá hacemos una disminución 3 puntos después para que les quede claro hay 3 puntos después hacemos esto y ya después hacemos 3 puntos 1 2 3 en el que indica 4 acá una disminución 5 una disminución así avanzamos 3 de nuevo ya acá les hice disminución cada 3 cada 3 para que recuerden dos disminuciones porque vamos haciendo la curva del cuello ahora hacemos un 2 tres cadenas y ya nos vamos el punto a punto hasta saber en cada persona se puede cambiar eso verdad yo lo voy haciendo a mi cuello pueda que usted necesite más disminuciones porque tiene así como el cuello más delgadito pueda que necesite menos disminuciones casi que menos no porque normalmente el tejido cede un poquito bien pero pueda que se lo quiere más ajustadito más 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 a su cuello entonces le hace más más disminución sí bueno total nueve vueltas acá nueve vueltas para recordarles aquí hice la primera disminución después un dos normales la tercera disminución que era cada tres puntos una disminución después hice un dos tres vueltas y volví a repetir la misma disminución de esta hilera cada tres puntos un punto reducido y de último le hice una normal bien entonces en total 9 se puede hacer menos usted puede hacer más usted se lo va midiendo y si su cuello es muy alto pues le hace más o es al gusto a su gusto es bueno acá habíamos hecho la hilera de punto bajo ahora dice estas 9 y estoy del otro lado vamos a repetir lo mismo de acá vamos a repetir exactamente lo mismo vamos a hacer como siempre en la esquina se hace una cadena entramos en el medio del punto y hacemos un punto bajo en la pega hacemos otro punto bajo y en el medio u otro punto bajo no hagan dos puntos no haga dos puntos en el medio porque se le puede quedar extraño especialmente cuando ya vamos a las próximas vueltas le puede quedar como que con curvas entonces mejor hagamos así un punto atravesando lo y un punto en la pega un punto atravesando lo y un punto en la pega así me voy hasta abajo bueno ya he terminado todo el borde todo 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 hasta acá al igual que como comenzamos pero vamos a seguir porque le voy a hacer un borde citó que me gusta si un borde citó bastante amplio ahora aún volteamos el tejido hacemos la segunda y voy a hacer punto medio alto pero este primero no sino el que sigue perdón este no es un primero este es el mismo punto entonces el punto que sigue que siempre el primero cuesta un poquito sacarlo entonces sacamos dos ahí y después el tercero así hacemos la esquina y así pasamos el hilo y pasamos directo lanzamos el hilo y pasamos directo así me voy a regresar y después en la tercera hacemos los objetos que los quiero acá solo van solo voy a poner dos botones porque son gigantes si lo quiero nada más acá en la cintura así bueno vamos a calcular los ojales bien yo quiero estos dos nada más entonces no voy a hacer nada acá en la hilera de aumento para que quede un borde más relleno acá con el botón más o menos donde está esta marquita y el otro acá como la parte del cinturón nada más bien entonces como son tan gigantes vamos a hacer así a su gusto si lo quiere hacer poner más pequeño o quiere poner varios como les indique antes bueno vamos a hacer como él es tan grande vamos a hacer un dos tres cuatro cinco cadenas y vamos a saltar cinco puntos también un dos tres cuatro cinco acá en el 5 vamos a hacer un punto medio alto y siempre cuando es así cuesta un poquillo entonces lo hacemos así y acá continuamos al siguiente bien pero antes de eso corroboramos de que el botón nos pase bien allá pasa un poquito ajustado pero es mejor así entonces ya acá tenemos el primero en la hilera que me estoy regresando en punto medio alto ya fui punto bajo y ahora en punto alto medio alto ahora continuamos a la siguiente marca y hacemos lo mismo acá tenemos la marquita entonces más o menos en esa dirección 1 2 3 vamos a hacer uno más para dejarlo un poco más distante acá tenemos como en dirección de la marquita no tiene que ser un orden exacto 1 2 3 4 y 5 entonces hacemos 1 2 3 4 5 pasamos el hilo 1 2 3 4 y 5 y hacemos lo mismo donde es que el ángulo a la cámara me queda bien incómodo pero así punto medio alto y punto medio alto todo el borde y por supuesto nos tenemos que volver a regresar y rellenar acá bueno entonces se aprecia bien ahí bueno acá acá estoy ya me regresé en punto medio alto también o sea subí una cadenita perdón una cadenita así doble el tejido y hice la siguiente y me regresé dos cadenitas y me regrese otra vez en punto medio alto ahora estamos acá en los objetos y quiero hacer acá siete puntos medios altos para dejarlo recuerde que hicimos cinco cadenas bueno vamos a hacer siete puntos medios altos 7 y ya comenzamos a rellenar de nuevo y volvemos a repetir lo mismo en el otro ojal y continuamos después no voy a regresar otra vez hasta acá y después venimos ya por el cuello y entonces termino hacer esto acá me vuelvo a regresar en punto medio alto hasta el cuello acá les pongo este fondo para que se aprecie mejor pero vea qué bonito ya me regrese de nuevo en punto medio alto entonces tres vueltas de punto medio alto tres vueltas y la base que hicimos para comenzar verdad que fue la hilera de punto bajo la primera hilera de punto bajo y tres hileras de punto medio alto y dejando ya los ojos los ojales del lado derecho bien usted puede decidir si lo hace el lado izquierdo también pero bueno entonces llegamos al cuello y ahora me voy a ir sobre el cuello acá me faltó un detallito que probablemente me lo van a preguntar cuánto quedó midiendo el cuello se lo podría medir al final pero se me puede olvidar en el cuello quedó de 39.5 centímetros al final pueda que se le haga más puede que le haga menos pueda que usted te deja más ajustado o así yo estoy tejiendo con un ganchito un poquito mayor al hilo entonces queda más abierto pero bueno entonces acá como siempre es la regla subimos una cadena perdón en este caso dos cadenas porque voy a hacer punto medio alto igual que acá y vamos a entrar acá en el medio del punto a veces se queda un poquito brillo por ser atravesado sacamos el medio punto acá el siguiente y así nos vamos continuamos perdón y vamos del otro lado esto acá a veces queda rebelde por ser me gusta tomar dos dos hilos que nos quede ahí fuerte y acá llegamos más fácil y así nos vamos en punto medio alto haciendo esta esquina de todas maneras venimos con el color contraste con el otro color terminando todo un detalle perdón haciendo todo un detalle de otro tono porque lo quiero combinar con los botones y en las mangas también entonces bueno vamos todo el cuello y acá volvemos a repetir lo mismo ya acá tenemos la base ya sea que van a poner el otro color igualmente lo van a poner acá y después de la base la base nunca la hagan con otro tono porque les va a quedar muy imperfecto siempre hagan digamos que la base le puedo decir la base la primera hilera de punto bajo en el mismo tono para que después que le pongan el tono contrario o contraste entonces les quede parejo bien bueno me fui sobre el cuello no en punto alto sino en punto medio alto ya esta sería la número 10 habíamos hecho 9 entonces la punto medio alto la utilizamos para continuar del otro lado entonces sería 10 vueltas en el cuello no no hice más después acá repetir de nuevo lo mismo de acá lo mismo 3 de punto medio alto y la que habíamos hecho de punto bajo todo 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 ya hasta llegar al final y acá tenemos que ya cortar el hilo blanco y entonces en el último puntito acá siempre se respeta el último puntito para hacer esquina siempre disculpen así y ahora ya un cierre y en mi caso tengo que asegurarme que estoy firmando y ahí listo esto lo vamos a ocultar cuando vengamos de regreso con la de color rojo con la roja o este que le llaman cerezo maduro que es muy bonito y vamos a utilizar vamos a dejarlo del lado del frente para hacerle esto no vamos a utilizar la espalda vamos a utilizar ya el frente y esto lo voy a hacer en todo el borde en todo el borde por supuesto está apuntada no pero el que le voy a poner este color en todo el borde bien vamos a comenzar de acá para cuando termina acá con el borde toda la vuelta termino acá vamos a hacer decir acá no quiero hacer el cierre acá bien entonces vamos a poner el hilo por acá vamos a atarlo un poquito mejor por acá entramos no en las piñitas sino que acá y hacemos un punto bajo ahora esto lo vamos a cortar en un momento ahora me paso diré me paso del otro lado desde hasta acá acá lo voy a aprovechar ya que está de metiche ahí acá de metichito vamos a estripar hay un momentito acá vamos a hacer 2 2 2 no me gusta eso ahí vamos a cortarlo ok entonces ok tenemos acá 2 ahora 1 2 3 cadenas y volvemos acá al mismo punto y hacemos 2 2 puntos bajos puntos bajos ahora bajamos del otro lado y hacemos 2 4 puntos bajos separados por 3 cadenas 3 cadenas 2 puntos bajos vamos del otro lado 2 puntos bajos 1 2 3 cadenas y volvemos a hacer acá 2 puntos bajos ahora en el medio entre esta y esta acá vamos a hacer 2 1 2 en el medio de los puntos que van juntos 1 y del otro lado de nuevo 2 2 puntos bajos pero no haciendo piquito nada más así nos van a quedar 3 piquitos en cada amanequito piñita como le quieran llamar ramita 3 piquitos en cada una ahora acá volvemos a repetir entramos acá 1 2 1 2 3 cadenas y volvemos a repetir esto ya es indicando un final de nuestra prenda en la parte de abajo y en todo 2 y volvemos a repetir el piquito bien así todo y ya después venimos para hacerlo el borde que va a ser sencillo bueno ya les he terminado todo el borde llegamos acá donde está la uve y continuamos en punto bajo acá le vamos a hacer 2 para que quede rellenito acá en el borde citó a veces cuando tenemos que atravesar un punto por lo general es un poco rebelde y acá entramos y hacemos 1 y en este último acá vamos a hacer 2 para hacerle una bonita esquina perdón vamos a hacer discúlpenme una cadena y otro punto en el mismo punto ahora hacemos una hilera de punto medio alto una hilera de punto medio alto toda toda la vuelta hasta llegar del otro lado es como para dejarle un contraste así nada más hasta llegar acá ya sabemos y vamos a hacer lo mismo para hacer la última esquina acá bonita dos puntitos en el mismo punto con una cadenita para que nos haga y la esquinita y la misma cosa vamos a hacer en el cuello llegamos acá y en el mismo punto hacemos dos puntos acá dos puntos separados por una cadena para hacer la esquina y volvemos bueno quiero hacer la esquina bonita vean la diferencia de acá qué bonito parejito y acá acá han quedado bien pero acá no quiere quedarme bien entonces le agregué de nuevo hilo y vamos a hacerle el final en hilo esto era punto medio alto en hilo blanco para que me quede parejo porque es es algo que si uno quiere que se quede que quede bonito pues hay que hacerle lo mejor que se puede entonces bueno acá estamos en la esquina y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer acá dos puntos aunque haya quedado bien vamos a hacer acá dos puntos en el mismo punto ahí me disculpan porque esto lo tenía que hacer antes cuando venía con el hilo y no quedará ese nudo ahí pero bueno no importa entonces ya acá punto bajo punto bajo porque no quiero que me quede con una altura distinta a esta punto bajo no se va a notar casi que punto deslizado no importa pero que pero que tenga un lugar para que quede parejo así soy yo si hay que deshacer un tejido se deshace pero que quede lo mejor que se puede lo mejor que se pueda así y vamos a terminarlo acá vamos a terminar con un punto deslizado ya que ocultamos el hilo este hilo que vamos a ocultar que vamos a cortar ahora debía de verse ocultado en esta hilera antes de comenzar pero bueno ya me falle ahí entonces está bien ahí vamos a ver de qué manera lo ocultamos podemos hacer esto ahora lo traemos para atrás en este mismo hilo por los puntos rasos hacia atrás y ya venimos con el borde este borde si no lo quieren hacer se lo pueden saltar el paso ese no tienen que hacer lo que yo estoy haciendo pero si les gusta así este ganchito está nuevo y se me pega no se acostumbra a uno siempre este bandido es mi amigo y es una delicia a veces cuando está muy muy nuevo es bueno acá donde me ha quedado el nudito lo vamos a hacer así como comenzamos perdón acá comenzamos con punto bajo verdad entonces un punto bajo una cadena y un punto bajo de nuevo haciendo la esquina ahora terminamos igual con punto bajo pero más parejito más parejito si es para regalar especialmente o si es para vender también que revisen que vean los clientes y que se encuentren que tienen algo bastante bien acabado y este error acá se lo ahorran ustedes vamos a meter acá un punto más cuando lo van a hacer mejor terminan en el mismo color de hilo porque siempre queda este me quedó regular pero no lo mismo lo ven no lo mismo porque quedan y disparejos bueno entonces acá vamos a terminar con el último punto perdón con el punto de cierre acabamos y ocultamos y ocultamos el hilo por supuesto por detrás normalmente yo aprovecho por estas partes acá con un ganchito a veces menor es más fácil pero podemos si escuchan un sonido muy fuerte es una es una lapa o loro gigante que está por aquí cerca acá lo pasamos por debajo de acá y no se nota ni por el frente ni por detrás ya teniendo acá el todo lo oculto que se puede bueno vamos a hacer las mangas recuerden que yo había hecho 20 cadenas si ustedes hayan hecho 10 40 o así recuerden que las estas puntadas esta puntada de motivos va de 10 en 10 yo le he dejado dos motivos de este para debajo del brazo bien entonces nos vamos a regresar así para llevar el orden bien vamos a hacer así vamos a contar nos vamos a regresar 10 puntos hacia atrás no contando este que fue el que hicimos en aumento sino contando el punto que comenzamos rellenando con cadenas entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 bien en el 10 ponemos el hilo si usted lo que hizo fueron 10 cadenas porque es la pequeñita entonces inicia en la 10 no importa no no importa cuántas cantidad de cadenas hayan hecho nos vamos a regresar 10 eso es una pregunta muy frecuente muy frecuente bueno entonces nos regresamos 10 ponemos el hilo si hacemos dos cadenitas perdón una cadenita porque me voy a ir en punto bajo en punto bajo lo voy a rellenar acá en punto bajo bien esto lo voy a rellenar en punto bajo ya después lo van a entender el por qué me regrese 10 recuerda que acabamos habíamos dejado dos cadenas que yo les dije que me dejaran dos dos perdón dos hilos y usarán solo un hilo bueno acá lo ocupamos así para que nos quede más fácil a mí es por el ángulo de la cámara que me queda difícil de ver pero lo puedo hacer bueno entonces vamos a rellenar acá no vamos a poner dos puntos en uno porque nos varía en el futuro verdad la próxima la próxima hilera la necesitamos necesitamos el orden entonces llegando acá al último puntito bien acá vamos a hacer perdón falta uno falta uno al último punto acá ahora sí ahora hacemos lo que toca acá dos cadenas bajamos acá y hacemos esto que ya lo saben ahora hacemos un dos tres cadenas y entramos acá un dos tres cadenas y nos vamos del otro lado y ahora un dos cadenas y comenzamos acá ya este está esa forma la saben está acá así saltando desde acá así voy a darle la vuelta y volvemos acá cuando sea que envolven bueno acá para recordarles entonces saltamos ya esto lo saben verdad tres cadenas una piñita tres cadenas una piñita y para salir de ellas dos cadenas sí y no hacemos este punto que pareciera un punto allá pero no es usamos los puntos de cadena los puntos de cadena que habíamos dejado anteriormente no sé si se observa bien ahí para que dejemos los 10 puntos de este lado y los 10 puntos de este lado bien el orden o los 30 o los bloques lo que tengan bueno acá terminamos en la cadenita que dejamos antes con un punto deslizado ahora sí un dos tres cadenas y acá vamos a hacer en el mismo punto ese va a ser distinto a la hora de llegar de comenzar y terminar porque va cerrado ahora avanzamos perdón hacemos un dos tres cuatro cadenas y avanzamos un dos tres y en el que dice cuatro hacemos una cajita un dos tres saltamos una y hacemos una cajita ahora un dos tres cuatro y nos movemos un dos tres y en el que dice cuatro acá un dos tres en el que dice cuatro acá que comenzamos hacemos perdón dos dos puntos altos dos puntos altos acá sí y volvemos a salir con cuatro un dos tres cuatro bien recuerda lo que sigue acá cuatro cadenas hacemos un dos tres vamos del otro lado para hacer la otra cajita tenemos una cajita acá encima de los puntos cerrados y ya la próxima cajita acá ya los demás lo saben un dos tres cuatro y vamos al punto doble bien esto es por eso les dije que se movieran 10 hacia atrás cuando venimos con punto bajo y así ya estamos dejando acá la base para las conchitas bueno ya acá es rapidísimo porque es una manga y es muy corto bueno un dos tres cuatro y otra vez comenzamos en los puntos de cadena no 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 dejamos hasta así comenzamos en los puntos de cadena con un punto doble saliendo de ella ya que dejamos una casita ahora acá vamos a hacer otra un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres saltamos uno y hacemos otra casita y acá nos ha quedado dos ahora un dos tres cuatro y avanzamos un dos tres y ya acá estamos en este acá les quiero mostrar algo que si ustedes ya lo saben distinto está bien pero quiero que se vea bien ahí porque lo vamos a hacer siempre igual bueno vamos a terminar con punto deslizado normal verdad un dos tres punto deslizado normal acá punto deslizado normal pero me gusta porque quiero que me queden todas iguales me gusta entrar así y acá les hago un punto bajo ahora un dos cadenas porque porque el punto bajo lo vamos a contar como una cadena bien esto lo vamos a repetir en todas las todas las veces que llegamos ahora hacemos acá el punto doble y ahora que nos tocaría acá dos cadenas ya esto si lo saben bajamos acá sí y después una cadena y hacemos acá los siete puntos y 7 una cadena y bajamos acá dos cadenas y hacemos los puntos dobles acá bueno acá terminó recuerden una cadena bajamos acá dos cadenas y volvemos a repetir lo mismo hacemos un punto deslizado como pertenece sí pero me gusta entrar acá y hacer un punto bajo ahora un dos cadenas y volvemos a hacer lo mismo ahora que tocaría acá una cadena y comenzamos a hacer las piñitas bien dos cadenas y ya esta parte la saben bastante ya usted la sabe ya la hemos si ha llegado acá ha repetido esto bastantes veces acá tenemos la última entonces recuerden salimos con una cadena y vamos a los puntos dobles ya acá les he repetido varias veces bien entonces recuerden el inicio y el final ya después saben acá lo que continúa verdad ya lo repetimos acá pero la manga le he repetido esto 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora en la número 8 terminamos así vamos a poner el otro hilo para hacerle lo mismo que hicimos en el borde de abajo entonces sacana hacemos lo mismo un remate y un cierre en este caso ya lo tenía que ha cortado el hilo y esto lo ocultamos hacia acá bien ya cuando lo ocultamos hay lo que queremos lo cortamos después entonces acá vamos a hacer lo mismo que he hecho en la parte de abajo lo mismo vamos a poner el hilo por aquí para rematarlo hacemos un punto bajo vamos a rematarlo un poquito más por acá y acá recuerden hacemos 2 2 en el medio de acá 2 y hasta estamos ocultando acá el hilo los dos hilos ahora ya entramos acá recuerdan 1 2 1 2 3 cadenitas y 3 perdón y 2 puntitos lo mismo que hicimos abajo ahora nos movemos a la siguiente y hacemos lo mismo 2 1 2 3 y volvemos a hacerlo ya cuando se cansan de este color que ya no tienen algo que lo combine con ellos por ejemplo zapatos o cartera o algo entonces se lo cambian por otro tono y ya ya no le dejan este rojizo sino que por ejemplo verdad si tienen este y si no que le ponen ahí que un verde o le ponen que sello otro color bueno entonces así continuamos toda la manguita y la otra también tres cadenas eso es indicando ya un final un borde citó para ya decir que hemos acabado y ahí todavía tenemos el hilo ve acá bien oculto todo esto acá entonces acá sí ya lo dejamos prensado y cortamos bueno acá terminamos con dos de este lado como siempre como hicimos este lado acá dejamos uno entonces entramos acá y acá hacemos un punto de cierre bien un puntito de cierre y listo volvemos y ocultamos el hilo y bueno este acá ha quedado fácil ya este perdón está acá lo ya lo puse ese súper gigante entonces contamos la hilera en la que estamos y lo que calculamos exactamente ponerlo donde pertenece ve gigante gigante pero decoran muy bonito bueno entonces acá se los tengo adelantado es un botón así entonces con el mismo hilo eso es para que eso más o menos ya lo saben verdad entonces exactamente por ejemplo acá está la hilera de aumento y acá está casi la última o sea en medio de estas dos hicimos el ojete el ojal entonces igual en medio de los dos ponemos el botón ahí yo lo quise hacer con el mismo hilo grueso del tejido porque si él lo permite lo permite entonces lo volvemos a asegurar acá volvemos a entrar si quiere y si él lo permite y si no pues usan hilo de coser si no se permite o si el botón es muy delgadito ahí y acá es es para mostrar que ya puse el botón bien entonces teniendo ya buenos hilos si permiten tres hileras perdón tres vueltas entonces bien lo atamos por acá así un dislike por poner un botón vale 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 entonces cuando hacemos ya varios así porque a veces me dan dislikes y por un botón si está bien está bien bueno cuando tenemos varios así lo cortamos y esto lo pasamos del otro lado para acá para que se quede oculto acá lo terminamos de limpiar entonces nos queda entre el botón y el tejido y no se va a ver ni por detrás ni por delante y esa clienta va a estar ahí buscando dónde y cómo pusieron el botón qué lindo que han quedado estos bordes así a mí me gustan mucho acá en la cámara es un poco complicado de mostrarlo todo pero sí me gusta bastante el amiguito entonces así así nos ha quedado ya con los botoncitos como se los mostré al principio así nos quedaría por detrás por dentro que esto si lo hacen en un tipo de hilo este es bastante rústico al tocarlo posiblemente cuando se lave se le va a quitar un poquito más esto eso rústico pero hay ciertos materiales que se tocan como sedosos preciosos imagino por dentro muy bonitos bueno entonces así nos ha quedado este suéter blazer como le quieran nombrar porque de verdad uno busca nombres y hay demasiados nombres para esto así nos ha quedado las manguitas desde arriba todo las dos y la parte del cuello que si lo quieren hacer así bien y si lo quieren hacer así también bueno y bueno que les pareció que les pareció el blazer bastante fácil yo diría que para todos para todos si ponemos atención podemos hacer ese con una puntada bastante bonita bastante elegante la puntada que no es un punto alto común y para todas las tallas eso lo mejor de todo he trabajado con mucho gusto para todas las tallas espero lo cuiden este patrón porque si es bastante el trabajo que me ha dado pero si valió la pena y ya lo tenemos para todos y para todas las tallas así que mis amores bendiciones espero nos veamos pronto y con gusto compartirles otro vídeo más bueno por aquí les traigo este suéter citó que es para regalarlo a los primeros 100 mil suscriptores bendiciones chao chao y